La mierda de gobierno me tiene jarto sin luz. Me van a subir ahora la luz en esta factura. Esta mierda de gobierno del PRM y esos bandidos funcionarios que ha puesto Luis Abinader me tienen hasta la mierda de la cabeza jarto. Ellos me crean los apagones, me crearon esta situación al pueblo, le están creando las necesidades para cogernos de estúpidos y de borregos y crearnos la supuesta solución para ellos reelegirse. Viene esta senadora, diputada, no sé lo que es esa maldita loca que ustedes ven en pantalla y me dice que la solución es apagar los bombillos. Quieren sacar el favor y la gracia del pueblo aplicando la ley de extinción de dominio y ellos piensan que somos estúpidos y que no lo alcanzamos y sacan la ilusión a los paraísos fiscales donde todos estos delincuentes y todos estos funcionarios y todos los grandes empresarios se llevan su dinero afuera para que su dinero no sea tocado. ¡Qué burla! Nos chupamos el dedo. Sí, estoy como un guito, guau. No tengo fuerza para bocear ni pelear allá. Pueblo dominicano, me engañó Luis Abinader, nuestro presidente. Me vendió un cambio por el cual yo voté y yo voté blanco porque pensé que sacar a la partida de Tecato que tiene el PLD ahí en su mayoría era la solución. Puedes decir que yo soy polideísta, que soy del partido que a ti te dé tu maldita gana. Pueblo en los comentarios. Pero cuando yo miro para atrás, ¡coño! La cosa estaba más barata. La luz no se iba. Se iba cinco minutos por mi casa. Por eso. Y a los cinco minutos volvía un cambio. Pero ahora no hay luz. Cada vez que pasa algo, viene este gobierno y lo que me habla es de que el otro gobierno la gestió en pasada. ¡Hijos de su maldita sa! Saludo a su madrina. Queremos solución. No queremos que sigan con el cuento reeleccionista. Este video es sangriento y está fuera de contexto porque le estoy hablando como ahora en el barrio, como lo diría un tigre, como lo diría una doña, como lo diría una gente humilde. Con toda esta palabra que estoy diciendo que para usted es de compuesta por al lado de su casa y su vecina así es que habla. Así que dejen la mierda porque yo estoy aquí en un micrófono. Es que estoy jarto de que todos los gobiernos son la misma mierda. Estoy casi retirándome irme de vacaciones a los Estados Unidos, irme de vacaciones a Europa. Sí, hombre. A ver esta vaina porque no estamos haciendo huelga. Estamos bebiendo romo, estamos fumando juca. Entonces los pendejos como yo peleando por otro para que venga el jefe de la policía y me mande a matar para yo seguir recibiendo amenazas, me secuestran en un atraco por ahí y me mataron asazonando. El gobierno lo mató con las múltiples amenazas que recibo a diario. Y ya, y todo sigue igual al otro día. David de los Santos sigue igualito. ¿Dónde están los que mataron a David? Nadie sabe, se olvidaron. ¿Dónde están los que mataron a Leslie? Nadie sabe. ¿Dónde están los que mataron a los pastores? Nadie sabe. Ahorita me matan a mí y es la misma mierda y yo peleando aquí por el pueblo y no salimos a la calle a reventar. Hace huelga para el Senado. Una ley de mordaza que todo esto que yo estoy diciendo ahora no lo vamos a poder decir. Señores, este gobierno hay que sacarlo. Yo quisiera agarrar y incomodarme como ustedes saben que yo hablo que yo siempre soy y bien emotivo pero no puedo porque no tengo ni siquiera para comprar la pastilla para el corazón porque imagínense ustedes no hay no hay medicina está vacío los médicos si tú no llevas 60 mil pesos para atenderte para empezar a atenderte en una emergencia no te atienden y entonces ¿y cómo me incomodo? síganme en Instagram Sazonando a los Famosos síganme en YouTube si quieres seguirme el canal de Sazonando Radio Show si quieres apoyarme y si no tampoco me sigan si quieren pelear vamos a luchar vamos a luchar por un país mejor hasta que tengamos fuerza pero estamos altos de que nos suba la luz cada tres meses esto es un abuso esto es el real abuso Sazonando a los Famosos Hansel la antigua quien le habla un servidor y recuerden aquí la persona seria como yo que nos extorsionamos cuando tenemos informaciones valiosas funcionarios etcétera los que no tenemos un cheque en el gobierno los que tenemos que empeñar para poder sobrevivir día a día los que tenemos que coger lucha los que nadie nos da los que queremos ser serios eso nada más para parte aquí los que estudiamos aquí los que corona son los que venden droga los quileros los tarjeteros los que atracan los que atracan aquí no se está estudiando aquí lo serio estamos en carro público estamos conchando aquí no hay más nada que decir está todo dicho claro sea corrupto coja meta hacia políticos meta hacia robar gobierno meta hacia diputados meta hacia regidora senador y ya y comience usted tiene una pregunta y le pregúntale como que se pasan los kilos de aquí para Puerto Rico o para Colombia como que se hacen los mandados porque usted va a morir de hambre usted y su familia no hay solución está sonando lo famoso sígueme en Instagram sígueme en YouTube chau 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 chau